Momento de hablar acerca del subteniente que asesinó a su pareja, quien también pertenecía a una institución militar. Investigaciones policiales dan cuenta de que él se encontraba en estado de ebriedad. El hombre trataría de volver con la subteniente la cual se rehusaba a volver con el hombre. El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia señaló que el subteniente del ejército que asesinó disparos a su expareja en la unidad del transporte militar número 3, este pasado domingo, primeramente discutió durante dos oportunidades con la víctima antes de regresar con el arma reglamentaria y dispararle en tres oportunidades. Se presume que la subteniente trataría de quitarle el arma al subteniente Ciro Sergio Sánchez. Posteriormente en el forcejeo se produce un disparo a la altura de la pierna derecha de la subteniente la cual cae al suelo y un segundo disparo a la altura de la clavícula. El tercer disparo lo ocasiona a la altura de la cabeza provocándole la explosión de la masa encefálica. Seguidamente el protagonista, el femenicidio, procede a quitarse la vida con la misma arma.